Vamos a continuación a revisar sus denuncias, amigos televidentes, gracias por la confianza y por supuesto en este espacio mostramos sus problemas, necesidades, también algunas situaciones que enfrentan ciertas familias, en este caso este joven, este niño se encuentra desaparecido. Miren ustedes, desde el 5 de diciembre en San José de Morán, se llama Ariel, dice tengan piedad, dice la familia está muy desesperada, tiene 11 años, ahí está Carlen Ariel Espinosa Anangono, se perdió el 5 de diciembre, pues y su familia por supuesto está muy dolida y desesperada porque no saben nada de su paradero. Si conocen por favor, donde podría estar Ariel, comuníquese de inmediato a este teléfono que aparece en pantalla para que el niño pueda ser devuelto, regresar a su hogar. Así es, muchísimas gracias a quienes pues también nos envían estas fotografías de los niños, jóvenes, personas que se encuentran desaparecidas, este es parte de nuestro trabajo y también lo hacemos. Vamos a continuación, a mostrar rápidamente, nos dicen, buenos días, el metro Ophelia Marín y viceversa no controlan aforos, un caos, suben vendedores a cada momento, gracias por difundir. Bueno, nos hubiese gustado que nos envíe una fotografía, siempre se lo pedimos a nuestros vecinos, en este caso esperamos que se hagan los controles respectivos en el lugar. Acá nos dicen, buenos días señores TBC, por favor, en varias ocasiones se observan personas sospechosas en el sector de la Eloy, Alfario y Gaspar de Villarruel, en el semáforo. Incluso fui testigo de un asalto a un vehículo en movimiento, en plena luz del día, sin que ninguna autoridad pueda auxiliar. En efecto, en este sector pues hay un parquecillo, en la parte de abajo, este parque, pues ahí siempre hay personas que se encuentran sentadas. Bueno, lo que dice aquí el vecino es que ha sido testigo de asaltos a un vehículo, porque justamente en ese lugar hay un semáforo, pues, donde tienen que parar los vehículos. Dice, es justo en este sector, en los ladrones se escudan detrás de ese monumento y busto, ahí nos muestra, en efecto, en este lugar. Así que esperamos que vayan por ahí también los agentes metropolitanos, los agentes de tránsito, para que puedan hacer control en este sector. Buenas tardes, nos dice TBC, por favor, ayúdenos en la mañana, justamente sí, el día de ayer nos envió una fotografía donde había un hueco. Dice, ahora ya se hizo otro en la mitad de la calle y así está para caerse todo. Por favor, ayuden. Es en el pasaje OE11C, en Santa María de Encarnación, en el sector Santa Bárbara, bajada, dice, a Cristo Rey. Increíble, vean ustedes, por ahí uno va caminando en el descuido y termina muy mal. Y sobre todo los vehículos también, ¿no?, que circulan en este sector. Así que esperamos que las autoridades acudan. Han puesto una llantita ahí como precaución. El vecino nos envió ya una fotografía de un hueco que se dio hace algunos días y nuevamente otro hueco aparece en el sector. Aquí también nos dicen, señores TBC, hay una fuga de agua, por favor, si viera chance, dice, informar al informativo. Así es, le pedimos, por favor, a los vecinos siempre, envíenos la dirección. Eso me parece que es en Bellavista. Por favor, es importante la dirección. Dicen, ubiquemos a Mica. Ahí está, Mica se ha perdido el lunes 13 de diciembre. Están desesperados. Si usted conoce, pues, ¿dónde se ubica Mica? Por favor, ahí están los números telefónicos. Tenemos un hito más por aquí, mi querida productora. Mire, es este, déjeme pasarle este porque, imagínese, ¿qué le pasaría a usted, señorita productora, o a mí, o a nuestro jefe de piso, si se le caen los cables de electricidad en su puerta? Esto le está pasando a una vecina. Miren ustedes, ¿cómo sale la vecina? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo salir de su casa! Esto es en la calle Jaime Albuja y los Mollea, dice Mollea, de los Mollea, sector La Ofelia. Dice, pasó el día de ayer, no vi en la autoridad, ya he realizado la denuncia. Dicen que en el transcurso de la semana, mientras tanto no puede salir de la puerta de su domicilio porque es un peligro. Ahí está, no, pues, señores de la empresa eléctrica, vayan a este lugar. ¿Cómo sale la vecina? A mí también me diera miedo, mire, ahí está. Estamos mostrando las fotos de lo que le sucedió a la vecina. A ver, ahí cayeron todos estos cables. No esperemos una desgracia para ahí acudir. Es la información, los mensajes que nos hacen llegar nuestros vecinos, justamente para que nosotros a través de esta, una ventana que trata de evidenciar lo que sucede en los barrios, pues, y que las autoridades acudan y solucionen.